Bienvenidos al programa RSF por SARTEC, Recepción, Iniciación y Finalización de Ganado de Carne. Primero, queremos darles a conocer algo de la compañía SARTEC. Fue establecida en 1983 y es un líder en el uso de equipos microadictivos en varias industrias claves. Es un líder en productos naturales para el ganado y tiene los derechos de 7 patentes, tanto para el uso de extractos de yuca para condicionar el grano, como para equipos especializados, y tiene más de 10 patentes adicionales pendientes. Su lema es, somos tan pequeños que valoramos a cada cliente como familia y bastante grande para servirles. Su declaración de misión es suministrar productos naturales y servicios de alta calidad para la industria agropecuaria. El programa RSF de SARTEC incorpora nuestros avances más recientes sobre los efectos de extracto de yuca, vitaminas, probióticos y anticuerpos, con el objetivo de hacer la producción de carne más eficiente y a la vez fortalecer la buena salud del ganado. Por Larry McNeff, presidente. Algunos de los beneficios de este programa es poder levantar el consumo durante el periodo de iniciación y recepción, un mejor consumo, una mejor ganancia diaria, mejor conversión, una rentabilidad aumentada y mejor salud del ganado. Aquí puede ver los resultados de algunas de las pruebas que se han hecho con grano rurlado en seco y el uso de SARTEMP, también un aditivo por SARTEC que incorpora extracto de yuca. Aquí puede ver que en ganancia diaria vimos un aumento de 7.2% en ganancia diaria y un aumento de 6% en eficiencia. Al usar este mismo producto con grano o joleado a vapor, no vimos tanta diferencia, pero sí una mejora en eficiencia de casi 2% y un aumento en la ganancia diaria de casi 3.3%. Otra vez, los beneficios del programa de RSF son aumentos en producción de carne, es un producto con propiedades antoprotosuarias, reduce metano, aumenta la producción de AGVs, y también hay una mejor eficiencia y ganancia diaria aún con el uso de Rumensin. Estimula el consumo, es fácil de aplicar y no es droga. El programa RSF es un programa fortificado con yuca para la producción de carne. Aquí se ven los pasos necesarios para su aplicación. El primer paso es en el uso de SARTEC Pro, que se da una toma de 50 a 100 mililitros durante la recepción. El segundo paso es dar o el SARTEC DSC o el LSC. Dar 1 a 2 gramos por cabeza de día durante 28 días si están usando el producto seco. Si están usando el producto líquido, entonces son 2 a 4 mililitros por cabeza por día con el uso de SARTEC LSC. El tercer paso. Tenemos tres opciones para agregarla a la ración completamente mezclada, la TMR. El primero es darle 0.5 gramos por cabeza de día de DSC o dar LSC a 1 mililitro por cabeza por día. O si están rolando su propio grano o joleándola, entonces se puede agregar 5.5 onces por tonelada a la TMR. Y esto entonces es durante el resto del periodo de alimentación. Entonces tenemos tres opciones para el primer paso, que es la toma que se recibe a recepción. Hay tres productos. El SARTEC que contiene vitaminas, SARTEC Pro que tiene vitaminas y probióticos, y el SARTEC Plus que contiene vitaminas, probióticos y también anticuerpos. En el segundo paso, reciben un nivel inicial durante 30 días, que consta de recibir o el producto líquido de 2 a 4 mililitros por cabeza por día, o el producto seco, que consta de recibir unos 1 a 2 gramos por cabeza por día. En el tercer paso, que es el nivel de finalización, van a recibir 5.5 onces de SARTEMP si están rolando su propio grano, o van a recibir 0.5 gramos por cabeza por día del producto seco, el DSC, o van a recibir hasta 1 mililitro del producto líquido, que es el LSC. Esto y durante el resto del periodo de finalización. Algunas de las ventajas de usar la toma de SARTEC, pues el desafío cuando se recibe el ganado, es hacerlos comer en cuanto antes. ¿Por qué? Porque cada kilo que ganan al inicio, se convierte en hasta 10 kilos de peso al final. O sea que cuanto más consumen al inicio, más rápidos llegan a su peso final. ¿Cómo podemos hacer esto? En esta prueba de comportamiento de 30 días, con el uso de SARTEC PRO, los animales recibieron una toma de 50 mililitros a recepción. Los pesos iniciales fueron agrupados en 200 a 230 kilos y 230 a 255 kilos. Como pueden ver, la diferencia entre los dos grupos era casi 8 kilos, 7.6 kilos de diferencia entre los del SARTEC PRO y los del testigo. El beneficio económico de esto, si tomamos en cuenta unos 22 pesos por kilogramo, entonces son casi 170 pesos por cabeza. Este valor anual, entonces si estamos hablando de una engorda de 300 mil cabezas, dos veces por año, es más de un 100 millón de pesos. En esta prueba de 28 días con grano relado en seco, vimos una mejora en eficiencia de 8.8% y un poco mayor consumo, pero una ganancia mucho mejor del grupo testigo para los que recibieron el SARTEC PRO. El ganado que recibiera esto, entonces obtuvieron un costo de ganancia casi 9% menor comparado con los que no recibieron el producto. Hay equipos especializados para la aplicación de cada uno de los productos de SARTEC en el programa RSF. En esta gráfica se ve el sistema de aplicación de SARTEMP. En esta siguiente gráfica se ve el sistema de aplicación para SARTEC LSC, el productor líquido. Con el sistema de procesamiento de su grano, al usar el producto SARTEMP, un reporte llamado SASE se genera cada dos semanas y le da información sobre la ganancia en su inventario, el procesamiento de su grano, la variación en el agua, el nivel de producto en el tanque y la cantidad de humedad que se encuentra en el grano. Los expertos de SARTEC instalan todos los sistemas necesarios y las mantiene en buena condición. Los equipos de SARTEMP, entonces, mandan información desde el molino donde están procesando el grano hasta un programa llamado SARTVIEW que se encuentra en la computadora en alguna oficina donde los clientes pueden revisar lo que está pasando diariamente y en tiempo actual con el procesamiento de su grano. Este programa les permite a los clientes revisar la humedad del grano, la aplicación de SARTEMP, el flujo del grano y el flujo del agua. Las ventajas de usar SARTEMP es que es un surfactante excepcional de granos. No es ácido, no daña el equipo y no presenta ningún peligro humano. No hay que usar más producto para alcanzar niveles de humedad más altos, mientras con otros productos hay que usar más para alcanzar mayores niveles de agua o humedad en el grano. Pero también funciona como aditivo alimenticio para ganado, que se ha mostrado mejorar la eficiencia del ganado. ¿Cuál es el costo de SARTEC? Pues si se usa solamente como surfactante en el procesamiento de grano, entonces anda en como $7.3 pesos por tonelada métrica. Si se usa como surfactante y también como aditivo alimenticio, entonces es casi doble el precio y anda en como $14.5 pesos por tonelada métrica. Al usar el producto al nivel más alto, entonces es cuando hemos visto los aumentos en comportamiento y ganancia y eficiencia. En el caso de rolado en seco, vimos 7.2% de mejora en ganancia y una mejora de 6.1% en eficiencia. Con grano ojo aliado a vapor, entonces era 3.3% de aumento en ganancia y una mejora de casi 2% en eficiencia. No son iguales todos los programas de alimentación con yuca. Se ha ofrecido la yuca al ganado de carne durante décadas. Los beneficios para ganado de carne son bien documentados. SARTEC es el líder definitivo en la tecnología de ofrecer yuca para producción de carne. El equipo de SARTEC no tiene igual en la industria. Tecnología patentada SARTEMP y el equipo para el precondicionamiento de grano se encuentran protegidos por 7 patentes en los Estados Unidos y se encuentran listados aquí abajo. Ahora quisiera hablar un poco sobre el programa de RCF y su modo de acción. En esta primera gráfica vemos algunos de las fotos de los protosuarios que se encuentran en el rumen. La yuca ha demostrado ser un agente muy antiprotosuario en el rumen. Esta gráfica demuestra la reducción de protosuarios rumenales al agregar más y más del extracto de yuca. Esta siguiente gráfica demuestra la reducción de protosuarios rumenales en novios fistulados usando SARTEC Plus. Se ve que en todos los casos en el novio 1 y el novio 2, una reducción de casi 40.3% con la dosis 5X. También han habido varios estudios sobre la reducción de metano con el uso de yuca. El extracto de yuca ha demostrado ser una manera completamente natural y eficaz para reducir el metano in vitro. Una reducción en metano significa que hay más energía en la dieta disponible para la producción o de leche o de carne. Esta gráfica demuestra que podemos parar la producción de metano. O sea, a concentraciones muy altas. En estudios en vitro, se ha observado que la acción del extracto de yuca puede completamente parar la producción de metano o hacerle no posible de medir. Esta gráfica demuestra la reducción de metano en diferentes inóculos. O sea que el extracto de yuca era muy eficaz en el fluido rumenal completo, el sobrenadante, sin protosuarios y compromidos de protosuarios. Esto sugiere que es muy eficaz con ambos directamente, protosuarios y bacterias que producen metano. Ácidos grasos volátiles. Esta gráfica demuestra que el extracto de yuca puede aumentar la producción de propionato, lo cual el animal usará o para crecimiento o producción de leche. Resumen de modo de acción. En resumen, todos los productos de Sartek están diseñados a ofrecerse en el momento más oportuno para aumentar la producción de leche o de ganancia de carne. Existe una sinergia en el extracto de yuca, vitaminas, probióticos y anticuerpos. Se han demostrado reducciones de protosuarios en el rumen, tanto como producción de metano, y un aumento en concentración de AGBs, que da más energía para mayor producción y mejor salud animal. Algunos de los beneficios potenciales en la salud del ato. Los protosuarios son como caballos de Troya de enfermedades. Esto según Dr. Mark Rasmussen y Sharon Franklin de la USDA. La presencia de protosuarios en el rumen tiene una historia evolutiva muy larga con rumiantes. Hay especies distintas y diversas en diferentes rumiantes, pero hay dos tipos de microorganismos en el rumen. Los trajabadores y depredadores. Los protosuarios son los depredadores. Las bacterias y hongos beneficiosos son presas. De hecho, un protosuario puede consumir hasta 21,000 bacterias por hora. Los protosuarios llegan a ser hasta 50% de la biomasa del rumen. Y hay billones y billones de protosuarios dentro de un rumen típico del ganado. Enfermedad de los legionarios. La primera infección humana asociada con Legionella pneumophila fue reportada en 1976. Legionella pneumophila son parásitos intracelulares de protosuarios. Condiciones ambientales realizadas por el hombre favorecieron la exposición con torres de refrigeración, biofilmes, etc. y la muerte. Las bacterias se escaparon a la limpieza del cloruro dentro de los protosuarios. Este caso nos enseñó la importancia de tomar en cuenta los patógenos que pueden secuestrarse dentro de los protosuarios. La relación entre los protosuarios y las bacterias intracelulares. Existe evidencia de la sobrevivencia y crecimiento de bacterias en los vacuolas de protosuarios. Las bacterias, por lo tanto, no solo son una fuente de alimentación para los protosuarios, sino que también pueden ser transportadas por ellos mismos. Las bacterias adaptan mecanismos de protección, rasgos virulentos, para sobrevivir a la digestión por los protosuarios. Los patógenos como Salmonella y E. coli pueden llegar a ser más fuertes y resistentes al ser engolfados y liberados por un protosuario. Esta foto es de un protosuario solitario, cubierta de bacterias que producen metano. Los metanogenos obtienen hidrógeno de los protosuarios para producir metano. En una reciente investigación por el NADC con Salmonella realizado por el Dr. Mark Rasmussen y Sharon Franklin, estudiaron el Salmonella entérica serotipo Tifimurium. La bacteria Salmonella fue usada para estudiar el efecto de engolfado por protosuarios. Se usaron el fagotipo DT-104, que tiene una resistencia basada en integrones. Son muy resistentes a varios tipos de antibióticos, incluyendo ampicilina, cloramfénico, florfénico, espectromicina, streptomicina, tetraciclinas y sulfonamidas. El procedimiento experimental. Los protosuarios fueron obtenidos del fluido ruminal de vacas fistuladas. La Salmonella y los protosuarios fueron entonces permitidos mezclarse durante el periodo de alimentación y la Salmonella engolfada fue recuperada de los protosuarios por romper las paredes celulares de los protosuarios. Entonces se probó la virulencia de la Salmonella recuperada de los protosuarios. Esta gráfica representa las técnicas de invasión de Salmonella. El engolfamiento de protosuarios incrementó la virulencia de la variedad DT-104 de Salmonella hasta 8 veces. El aumento en virulencia fue igual a las variedades hiperinvasivas bien conocidas al derecho. El resumen de este estudio en vitro fue que la exposición a protosuarios incrementa la virulencia de algunas bacterias de Salmonella. La invasividad fue relacionada a la presencia de un integrón. El integrón está relacionado con la resistencia de protosuarios. Esta técnica para probar la invasividad puede emplearse como medida de virulencia aumentada por el engolfamiento de patógenos por los protosuarios. La determinación en vivo del incremento en virulencia. Entonces después de medir la invasividad en vitro, se probó la virulencia de Salmonella en vivo. Becerros amamantados fueron usados para probar la virulencia de Salmonella engolfada por protosuarios y Salmonella no expuesta a protosuarios. El tratamiento constaba de DT-104 recuperado por protosuarios y el grupo testigo, que son Salmonella no expuesta a protosuarios. Los becerros amamantados fueron expuestos por contaminación de leche con los dos tipos de bacterias. El incremento en la virulencia Salmonella engolfada por protosuarios y becerros. Esta gráfica demuestra que los becerros expuestos a la Salmonella engolfada tenían una progresión de la enfermedad mucho más rápida que la Salmonella no expuesta a protosuarios. Una nueva visión de los protosuarios ha resultado que son realmente un campo de entrenamiento de patógenos. La sobrevivencia de Salmonella dentro de los protosuarios rumenales ha sido estudiado. El incremento en la virulencia de Salmonella se ha demostrado en pruebas de invasividad y el aumento en virulencia de Salmonella se ha demostrado en becerros con bacterias engolfadas por protosuarios. El extracto de yuca ha demostrado ser un agente con actividad antiprotosuarial muy alta, por lo que puede ser una herramienta muy útil en eliminar los refugios seguros de patógenos en ganado. En conclusión, nuestro negocio no tiene que ver con productos. Es el éxito de nuestros clientes. Si les interesan los beneficios mencionados, incluyendo una mejor eficiencia o conversión alimenticia, fortalecer su salud animal, ayudar a los novios en recepción a comer más pronto, maximizar el margen de ganancia en su negocio, favor de visitar con un representante de Sartek. Muchas gracias. Si tiene preguntas o les interesa más información sobre nuestros productos o programas, favor de comunicarse con un representante, llamando el número que se encuentra abajo o visitándonos a www. Gracias. 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 Gracias.